¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Cuando contempla el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Es el hombre para que él te acuerdes, ese pobre ser humano para que te ve, te preocupes. ¡Qué admirable Señor es tu poder! Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable Señor es tu poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas. Todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable Señor es tu poder! 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 ¡Qué admirable Señor es tu poder!